Hola queridos amigos, ¿sabías que al norte de Madrid hay vastos bosques y montes ideales para el senderismo, geología y turismo? Dos castillos, uno en ruinas, pobrecito, aunque sus murallas atestigan un pasado majestuoso. El otro en perfecto estado, ambos construidos por la noble familia de los duques del Infantado. También aldeas de piedra, más lagos y pantanos que proveen a Madrid de la rica agua potable que disfrutamos en la capital. ¿Les gustaría acompañarme a un paseo virtual por estos paisajes? Entonces, nos espera la Sierra Norte, a poco más que una hora de Madrid capital. ¡Vamos a ello! A primeras horas de la mañana nos recibe la bruma, pronto despejará, aunque no sé si hoy habrá mucho sol. Da igual, me gusta esta niebla misteriosa, siempre que dure poco. Cuando entramos en las carreteras comarcales de la Sierra Norte, nos topamos con el Monte Bajo y sus típicos materiales de fragante, jara, aliaga, guayaba, zarzas y breso. También, con algunas bajas en descanso o movimiento. ¿Os gusta la vista de rocas metamórficas? Tienen 450 millones de años. Estamos en el embalse del Villar, con una capacidad de 23 hectómetros cúbicos. En la Sierra Norte, abundan aldeas en las que la mayoría de las casas son de piedra. En esta zona, se encuentran aún albañines especialistas en mampostería en seco. Es muy relajante sentarse en las solitarias laderas de la Sierra Norte, para disfrutar la vista de sus lagos y ríos rodeados de parajes impolutos. Con su capacidad de 426 hectómetros cúbicos, el atasar es el embalse más grande de la Sierra Norte y está permitido bañarse y navegar. Abetos, cipreses, robles, acebos, cerezos y 38 variedades arbóreas más se distribuyen en los bosques de la Sierra Norte. Antes de proseguir el viaje, una pausa en Cervera, para recuperar las fuerzas con un rico pataje. Los platos de cuchara vienen muy bien para los días fríos. Miren cómo la disfruta esta señora. Bienvenidos a Boitrago. Estas son las ruinas del castillo, fortaleza medieval de Boitrago de la Zoya. Fue levantado por la poderosa familia noble de los duques del Infantado. Se encendió casi totalmente en 1536 y padeció importantes destrozos durante la guerra contra la invasión napoleónica. Después vino una imparable ruina, aunque se llevan a cabo trabajos para evitar su destrucción total. Sus sólidos torres y muros revelan que la construcción se basó en albañería modéjar, con tiradas de ladrillos horizontales bien cimentados con argamasa. Los arcos de medio punto demuestran su origen medieval. Las enormes antenas parabólicas de unos 30 metros de diámetro de 1970 eran parte de un centro de comunicaciones por satélite de la empresa telefónica. Actualmente están en desuso y las antenas son como una reliquia de tiempos previos a nuestra era digital y de fibra óptica. Curiosamente, el edificio de visitas está abierto a la caza de empresas que buscan lugares extravagantes para sus reuniones. El castillo de Manzanares del Real está a 37 kilómetros al noroeste de Madrid capital. Era otro de los castillos fortaleza medieval de la noble familia de los duques del Infantado. Ha sido acertadamente reconstruido en 1977. Los viajeros que visitan Manzanares del Real pueden disfrutar así de un castillo medieval en excelente estado. Un patio de armas de sobrio y elegante estilo gótico y sabelino distribuye los accesos a las habitaciones y dependencias del castillo. Tapices flamencos de la época barroca, la mayoría ensalzando a Julio César. Austero salón de reuniones. Mobiliario neorenacentista. Cuadros de simbología católica dotan de un ambiente medieval al interior del castillo. Desde las almenas en la planta superior se ofrecen bellas vistas a la laguna. En una alcoba renacentista parecida habría reposado el primer duque del Infantado. Antes de visitar el castillo, recién despuntado el sol, los amigos senderistas recorren la pedriza, que dista unos pocos kilómetros del castillo. El desnivel positivo hacia la cúspide es de unos mil metros. Las señalizaciones blancas y amarillas guían a la cima, a través de divertidas formaciones graníticas y variados materiales. Queridos amigos, espero que les haya gustado la poco conocida Sierra Norte y La Pedriza, con el cercano castillo Manzanares El Real. Les invito a escribirme abajo en comentarios qué otros lugares de Madrid les gustaría conocer. Ahora me despido, deseando que estén muy bien. Nos vemos pronto. ¡Hasta luego!